Entonces, acá está el ejercicio y vamos a continuar con el día de ayer. En este caso, yo tengo acá lo que es un catálogo de poleas, ¿ya? Lo que normalmente ustedes ya han visto cómo diseñar la polea. Ahora lo que vamos a hacer va a ser nosotros, primeramente, recordar el tema de ecuaciones y segundo, vamos a utilizar un poco de la norma. ¿Cómo vamos a utilizar la norma? Nos vamos a basar ya en un catálogo real. Si bien acá en Bolivia, la verdad, no hay mucho lo que son poleas, lo que son las diferentes, ¿cómo les puedo decir esto? No hay lo que son poleas por catálogo. Si no, acá en Bolivia lo que hacemos es, las fundidoras lo que hacen es fundir las poleas en aluminio, ¿ya? Normalmente, si ustedes van a ir a comprar al barrio chino, les van a dar poleas de aluminio. Pero, acá hay lo interesante, ustedes tienen que saber varios parámetros de las poleas. ¿Por qué? Ustedes como ingenieros ya se dediquen a producción, a mantenimiento o, en este caso, a diseño, va a haber poleas que no van a estar en catálogos y van a necesitar ustedes mandar a tornear desde cero. Y para ello, ustedes necesitan sí o sí un plano y saber más o menos las medidas. Porque lo que van a hacer es comprar un queso. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es un queso. Y a partir de eso, lo que ustedes van a hacer es, en este caso, hacer fabricar las poleas. Entonces, para ello vamos a ir viendo un poco qué medidas son importantes, qué medidas hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, yo les decía un poquito, les estaba hablando del término queso. El queso es un cilindro, chicos, ¿ya? Es un cilindro. En este caso, el diámetro es grande, ¿no? Es grande. Y tiene un espesor. Entonces, este cilindro, esto lo estamos viendo en isométrico. Si lo viéramos de lateral, sería de esta manera. Con su línea. Un queso. Bueno, tal vez no sería lo correcto dibujarlo de esta manera. Lo voy a borrar mejor. Iremos con cosas reales. El queso es más o menos de esta manera. Les decía que su diámetro es mayor al espesor. Entonces, lo que ustedes van a hacer es mandar al tornero. El tornero va a sujetar más o menos de acá. Y lo que va a hacer es empezar a darle forma a este queso hasta lograr nuestra polea. Esto, yo les digo, es más. Esto se utiliza más para poleas de acero. Porque para hacer poleas de acero se compra sí o sí el queso. Las poleas de aluminio hay veces hay ya hechas. Y en ocasiones también se compra el queso y hay que hacer. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes ya están dando cuenta de algo importante. Las poleas pueden ser de acero o pueden ser de aluminio. Ahora, lo que yo voy a hacer va a ser en el SOLIDWORTH junto con ustedes. Vamos a hacer la pieza de la polea. Entonces, para ello, permítanme comenzar. Voy a explicarles más o menos unos tres minutos. Y luego ustedes van a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que todos atiendan acá la pantalla. Para que no vean muchas dudas. Y si hay alguna duda, me preguntan. Entonces, voy a ir aquí. En este caso, yo tengo acá el catálogo que les voy a pasar al terminar la clase. Un poquito me lo echo mucho el zoom. Ahí está, ¿no? A ver, un poquito vamos a ver este catálogo. La página que me interesa está un poquito adelante. Así que voy a ir rápido. Esta es la página que me interesa. Ustedes, cuando fabriquen sus máquinas, van a ver que hay diferentes tipos de correas. ¿Ya? No hay un solo tipo de correa. Acá en Bolivia, las más comunes o las más fáciles de comprar son las, en este caso, las correas tipo B, que serían las A. Esta de acá. Tipo A y tipo B. Entonces, la tipo A y la tipo B son las más fáciles de comprar. En cualquier, en este caso, en cualquier tienda de correas, van a poder conseguir. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Primeramente, a simple vista, si vemos acá, sería el tamaño. ¿Ya? Y lo siguiente sería un poco el cálculo. En este caso, las poleas tipo A son para bajas potencias. Y las poleas tipo B son para altas potencias. Cuando yo me refiero a potencia, estoy refiriéndome, tal vez en este caso, al motor, como inicial. Cuando los motores son pequeñitos, normalmente se utilizan a tipo A, ya sea cualquier largo. Pero cuando ya se utilizan motores grandes, eso es más que todo me refiero a los motores industriales, ahí ya se utiliza la tipo B. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, va a ser como ustedes, dibujar una polea tipo A, porque es una de las más comunes. Entonces, acá vemos el catálogo, me muestra las diferentes letras. Ahí está, ¿no? Esta es una 3B, 5B y 8B, ¿no? Y ahora sí la A. Tal vez ustedes preguntarán, ¿por qué no hay las demás poleas, las demás tipos de correas? Es un poquito complicado, ¿no? Este catálogo no es de acá, pero es uno de los más empleados a nivel mundial, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser dibujar esta polea de acá. Y lo bueno de esto es que ya es un poco más gráfico. Acá tenemos las cotas y acá tenemos las medidas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el SOLIDWORK y para ello voy a irme al plano alzado. Clic derecho, croquis. Y lo primero que van a hacer conmigo va a ser dibujar una línea desde el origen hacia un lateral. Esta línea tiene que ser horizontal, ¿ya? Y esto quiero que sea constructiva porque va a ser mi eje. Para ello hago un clic y voy a seleccionar esta herramienta de acá, geometría constructiva. Y automáticamente se vuelve línea constructiva. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser en acá, hacia arriba voy a hacer otra vez una línea. Y voy a darle la forma a la polea. En este caso, lo más común que se hace es darle esta forma. ¿Ya? Ustedes saben que el SOLIDWORK es... Primeramente podemos hacerlo el croquis y al final darle cotas, ¿ya? Pero voy a decir que esta línea de acá más sea constructiva, ¿ya? De esa forma, el dibujo está cumpliendo la primera regla que tal vez sus instructores han dicho, que tiene que estar conectado con el origen. Siempre con el origen. Y la segunda regla es que todo tiene que estar de color negro. ¿Ya? Ahora, yo por qué les he pedido que hagamos un eje acá con la siguiente... O con el siguiente motivo. Yo voy a agarrar esta cota de acá. Una cota inteligente. Y voy a acotar entre esta línea y esta línea. Entre líneas, chicos. No entre puntos. Entre líneas. Y al acotar entre líneas, miren, me permite acotar como si fuera radio. Y también como si fuera diámetro. Es muy importante esto. Entonces acá, normalmente los diámetros que se ven al usar, sería, en este caso yo voy a poner 25. Que es lo más común, de una pulgada. Aquí va a entrar el eje. Pero esto vamos a empezar a variar. Porque ustedes saben que el eje no es uno solo. Va a variar en función al eje de la máquina. Ahora, el diámetro externo. El diámetro externo, acá yo tengo varias medidas. Y me dice que este fabricante tiene diámetros desde 55 milímetros hasta 485. Ahora, acá en Bolivia hay estas medidas. Normalmente van de 5 en 5. Y acá está yendo de 5 en 5. Pero ustedes tienen, primeramente, la tarea de ir a averiguar si hay o no hay el diámetro. Ahora, por ejemplo, acá vamos a asumir que tal vez sea un diámetro de 100. ¿Por qué no trabajamos con 100? Entonces acá el diámetro externo va a ser 100 milímetros. Y si a alguien le gusta trabajar en pulgadas, sería 3.9. Entonces el diámetro externo va a ser desde esta línea hasta esta, hasta el eje. Y lo mismo, 100. Perfecto. Me voy a apurar un poquito más. Ahora, otro parámetro es el ancho de la polea. Normalmente, cuando es un canal, eso significa un canal, es 19 milímetros. Cuando son dos canales, es 34.9. Y cuando son tres canales, es 50.8. Eso se van a un poquito memorizar. ¿Ya? Pero lo común es un canal. Entonces va a ser 19. Entonces el ancho desde esta cara hasta esta cara va a ser 19. Perfecto. Vamos por buen camino. Ahora. Esto de acá lo puedo mover como está de color azul. Se puede mover todavía. Muy bien. Otra cosa que me voy a asegurar es de que esta línea, con esta línea, estén a la misma rectura. Para ello voy a decir línea, control, línea, colineal. Al decir que sea colineal, miren, se está yendo a la misma rectura. ¿Ya? Perfecto. Ahora. Por último, lo que voy a hacer va a ser acotar este cubo. Y el cubo acá me dice que es m. Y m viene siendo, acá tengo 100, ¿no? Acá está 100. Lo que tal vez podría hacer es darle una pequeña captura a esto de acá. Listo. Abrimos una nueva página y pegamos. Vamos acá, ¿no? Teníamos 100. Vendría siendo esto de acá. Ahí, ¿no? Perfecto. Ahora buscamos m. Es esto de acá. Entonces, miren, para 100 es 70. Entonces, este m va a valer 70 su diámetro. Y a la vez podríamos ya de una vez ver cuánto vale l. Y había valido 33. Entonces, van al solid y acá ponen 33. Y acá ponen, en este caso, voy a volver a revisar. Era 70. El diámetro del cubo es 70. Perfecto. Hasta ahí ya tendríamos las medidas de la polea. Ahora vamos a hacer el canal. El canal, lastimosamente, acá no nos da las medidas. Vamos a tener que recorrer a la primera hoja que les he mostrado para decirles los tipos de correas. Y acá nos da las medidas. En este caso, sea tipo A o sea tipo B, ustedes pueden ver acá. Vamos a hacer una tipo A. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer va a ser acotar este ángulo de acá. Y vemos cuánto es. Es 40. Entonces, acá tal vez me va a aparecer algún error. Voy a poner 40. Ahí está, ¿no? 40. Perfecto. Ya tengo una cota. Otra cota sería la altura. Y me dice que es 5 dieciséis avos. Eso está en pulgadas. Entonces, si ustedes toman en cuenta... A ver, vuelvo a revisar. Disculpen, se me viene el valor. 5 dieciséis avos. Eso tengo que convertir a milímetros. ¿Ya? Lo que normalmente yo hago es lo siguiente. Selecciono esta línea. Y esta línea... Yo sé que esto vale 5 dieciséis avos. Lo multiplico por 25.4. Para que se convierta a milímetros. Y ahí está. 7.9. Algunos le ponen 8. Es válido. ¿Ya? Y por último, el ancho. Entre estos dos puntos. Vendría siendo media pulgada. Lo mismo. Selecciono un punto. Otro punto. Y acá le pongo... Media pulgada. Un medio. Por 25.4. Y aceptar. Ahí está. 12.7. Ahora, miren. Sigue de color azul. El problema es este ángulo. Está mal definido. Lo que yo voy a hacer va a ser... Dibujar una línea constructiva. Entre ambos puntos. Y de la misma forma otra línea constructiva. Entre el centro de la línea que me he dibujado. Y el centro de esta línea. Ya me he hecho esta línea. Y le voy a decir que esta línea sea vertical. Hago clic. Vertical. Y ya está. Sigue mal. Otro parámetro. Esta línea y esta línea tienen que ser iguales. Entonces, selecciono una línea. Control. La otra línea. Y le pongo igual. Y de esa manera ya ustedes tendrían la polea. Lo único que nos faltaría hacer es acá una revolución. ¿Ya? Ahora. Yo lo que les voy a pedir es que por favor hagan esta polea. Vayan viendo las diferentes medidas. Y quisiera que por lo menos dos personas manden una fotografía al grupo. Yo sé que lo van a hacer rápidamente. Y si alguien tuviera alguna pregunta. Estoy atento chicos. ¿Está todo claro? Yo tengo una duda. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo estás contando desde tu eje de coordenadas X y Y? Desde ahí hasta arriba es 50 y el otro 50 es hacia abajo? Sí. Sí. Mira. Ahorita he puesto 100, ¿no? De aquí hacia abajo es 100. El diámetro es 100. Ahora, ¿tú quisieras acotar solo el radio? También puedes. Está bien. Exacto. Pero no. A mí yo intento hacer como el tuyo y no me ha salido. Ah, ya. El problema es el siguiente. Tienes que acotar línea con línea. No punto con línea o punto y punto. A ver, próbalo. Ya, ya. Ahorita tengo una duda. La línea es de arriba para que sean rectos. ¿Cómo era? Control, control y. O sea, esas dos líneas. Selecciono línea. Selecciono la otra línea. Para seleccionar dos elementos, siempre tienen que presionar la tecla control. Control. Y eso les va a ayudar a hacer relaciones 2D. Y acá tienen diferentes. En este caso he utilizado colineal. Luego he utilizado también igual, ¿no? Para que las dos líneas sean iguales. Sí, sí. Ahora, también puedo hacer con una sola línea. Hago clic en una línea y también me da más relaciones. Pero me da poquitas. Puede ser horizontal o puede ser vertical nomás. Ahora, tal vez podríamos un poquito repasar con ustedes. Ya que lo han dejado un poco el sólido de lado. Normalmente se hace este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si ustedes quieren relaciones 2D? Van a tener una línea y un punto. O van a tener una línea y otra línea. O en último caso, una circunferencia y otra circunferencia. Hay más combinaciones. Pero estas son las más comunes. Si van a querer unir, tienen que presionar la tecla control. Es como la suma. Y esto les va a permitir las relaciones 2D. Entonces. Miren. Si yo selecciono una línea y otra línea. Ambos estoy sumando con la tecla control. Lastimosamente no pueden ver mi mano ahora. Pero yo estoy presionando la tecla control. Y acá abajo me ha dado diferentes relaciones. Si yo pongo horizontal por algún caso. Miren lo que va a pasar. Ambos se vuelven horizontales. Eso significa que van a ser horizontales. La misma relación dice el nombre. Otro. Si yo selecciono ambos. Y digo que van a ser verticales. Ambos se van a hacer vertical. Ahora. Ahora. Si yo digo que ambos van a ser colineales. Ambos van a estar en la misma rectura. Ya sea chueco. Ya sea recto. Ahora. Si yo digo que ambos van a ser perpendicular. Se va a armar 90 grados. Ahora. Si yo digo que ambos van a ser paralelos. Lo cual va a estar un poquito complicado. Porque se une acá. Ustedes saben que la regla para que sean paralelos. Es que nunca tienen que intersectarse. Entonces selecciono dos líneas. Y digo paralelo. Ahí está. Ahora. Si yo digo que ambas líneas van a ser iguales. Eso significa que van a ser del mismo tamaño. Y el de fijar no lo aconsejo. Nunca lo he usado. Lo he utilizado cuando mi vida estaba en riesgo. Es decir. Cuando tengo que entregar un trabajo a última hora. Ya. Ahora. De la misma forma. Línea. Circunferencia. Estoy presionando la tecla control. Y acá tengo lo más común tangente. Ahora. Si hay dos circunferencias es un poquito más bonito. Miren. Selecciono una circunferencia. Control. La otra circunferencia. Y acá dice. Pueden ser corradiales. La verdad. Nunca lo he usado. Tangente. Significa que van a ser tangentes. Puede ser concéntrica. Eso significa que van a tener el mismo centro. De la misma forma aparece igual. Y fijar. Fijar. Les recomiendo no usar. Pero si quieren usar. Se vuelve todo de negro. Por eso les decía. Es de vida. Para salvar ya mi vida. Digamos. Ya. Entonces. Esas son las armas que ustedes tendrían que dominar en 2D. Más que todo. Las relaciones. Ir practicando diferentes ejercicios. Si ustedes desean. Yo les puedo mandar. ¿No? El tema. En este caso. La cartilla. De básico intermedio. Para que vayan practicando. Y si no. Pueden ir practicando. Las diferentes máquinas. Por ejemplo. Ahora que estamos haciendo una polea. ¿Ya? Entonces. Chicos. Vamos haciendo. Les voy a dar unos. Cinco minutos. Si es que entrega más antes. Unas tres personas. Entonces. Vamos a seguir continuando. ¿Ya? Vamos chicos. Vayan haciendo por favor. Y voy a esperar sus fotitos. Yo voy a mandar mi foto. A modo de ejemplo. Como tienen que mandar. En sí es cualquier foto. ¿No? Lo que voy a pedir es para saber sus nombres. Que pongan su nombre completo. Solo eso. Ya. Ya lo he mandado al grupo. Entonces. Vamos haciendo chicos. Después. Vamos a hacer. Lo que es. Ecuaciones. Y vamos a. Rápidamente. Ya. Comenzar con la máquina. Vamos. Vamos chicos. Les espero. Y ha habido. Un participante. Muy bien. Vamos chicos. Vamos. Vamos. Ustedes pueden. Y todos ya están con compu. ¿No chicos? Voy a alguien que no está. Digo perdón. Con Solibor. Vamos. 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 Chicos. ¿Qué está pasando? No está haciendo. No. Bueno. Vamos a continuar ya chicos. No podemos perder mucho tiempo. Si alguien se está animando a hacer. Sigue. Y le faltan algunas cositas. Puede mandar después. ¿Ya? Entonces voy a continuar con la grabación. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser un poquito. El problema clásico. ¿No? Voy a hacer una revolución acá. Ahí está. Perfecto. Hasta ahí ya estaría la polea. Lógicamente acá el cubo es un poquito grande. Técnicamente normalmente se dice que esto es para poleas más grandes. ¿Ya? Ahora. Por cuestiones de fabricación. Se puede un poquito ir en contra de este catálogo. ¿No? Porque estamos viendo que esto es muy grande. Entonces ustedes pueden ir reduciendo un poco más. Es válido. Pero también se van a tener cuidado de que esta pared no sea muy delgada. Ahora lo que voy a hacer va a ser un poquito. Voy a dejar de presentar. Lo que voy a hacer va a ser. Buscar mi Excel de cálculos. Para ayudarles un poco con lo que son las poleas. ¿Dónde está? Empresa. ¿Dónde está? Muy bien. Acá ya está. Voy a presentar nuevamente. Ya. Entonces acá tengo yo lo que es un pequeño Excel. Donde en esta tablita justamente. Voy a agrandar un poquito tal vez. Acá me da las diferentes medidas de la chaveta. Y eso tienen que tener un poco de cuidado ustedes. Si ustedes se han dado cuenta. En este caso. Nuestra polea. Tenía. Como diámetro 25. Y acá me da rangos. En esta primera columna me dice. Ejes entre 22 a 30. Las medidas que vas a usar van a ser estas. Entonces. Yo acá veo que entre 22 y 30. Las medidas de mi chaveta. Tendrían que ser 8 y 7. B es el ancho. Y 7 sería la altura. Entonces. Ustedes rápidamente hacen esto. Un clic acá. Croquis. Control 8. Para verlo de frente. Y lo único que hacen es. Un rectángulo de centro. Y en cualquiera de las cuatro aristas. Hacen un rectángulo. Ustedes saben que la base va a valer 8. Según ese catálogo. Y la altura va a valer 7. Ahí está. Con esas dos medidas. Ustedes ya tienen su chaveta. Lógicamente. Acá hay que hacer un poquito. Hay que unir estos dos puntos. Para que sea todo de color negro. La regla número uno. Es que siempre tiene que estar conectado. Con el origen. Y la regla número dos. Que todo tiene que estar de color negro. ¿Ya? Entonces ya teniendo acá. Lo que voy a hacer. Va a ser. Extruir corte. Y ya tendríamos toda nuestra chaveta. Ahora la. Normalmente en poleas. Es por todo. ¿Ya? Por todo. Pongo aceptar. Y ahí está. Muy bien. Hasta ahí ya tendríamos la chavetita. Ahora. Cuando ustedes estén trabajando. Esto ya en ensamblaje. Van a necesitar modificar. Primeramente. En este caso. Van a necesitar modificar. Cuatro parámetros. Entonces esos cuatro parámetros. Van a ser primeramente. El diámetro externo. Siempre se modifica. El diámetro interno. Siempre se modifica. Y el alto y el ancho de la chaveta. Eso es lo que normalmente se les pide. Que modifiquen rápidamente. Entonces van a estar atentos a esas cotas. ¿Ya? Ahora. Si no quieren estar un poco despreocupados de eso. Pueden poner ecuaciones acá. Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a herramientas. Pongo ecuaciones. Y acá. En la primera parte. Uy. Que pasó acá. Ahí está. Van a tener cuidado con esto de acá. Miren. Lo he apretado ahí. Y no había nada. Acá siempre tiene que estar marcado. Entonces acá voy a poner primeramente. Diámetro externo. O le pondré un diámetro mayor. Acá le voy a poner 100. Y hago clic en cualquiera de esos dos. Ahora aquí voy a poner D minúscula para el diámetro pequeño. Aquí al ladito en la tabla de al lado voy a poner 25. Y hago clic en cualquiera de los dos. ¿Qué pasa acá? Ahora voy a poner sí. Ah, ya. Tiene que ser algo más. No puede ser la misma letra. Entonces voy a poner DE. Acá pongo 100. Hago clic en cualquiera. Ahí está. Diámetro externo, diámetro interno. De la chaveta puedo ser la base que vale 8. Y la altura que vale 7. Listo. Entonces ya tenemos esos parámetros. Y pongo aceptar. Y de esa manera ya tengo acá mis cuatro parámetros que hemos visto el día de ayer. Y lo que vamos a hacer va a ser directamente reemplazar. Entonces para ello voy primeramente a la revolución. Clic derecho, editar croquis. Control 8. Y acá digo, ¿no? Este 100 va a ser DE. Entonces hago doble clic y pongo igual. Y acá voy a poner DE. Me aparece la sugerencia abajo. Aceptar. Muy bien. Ahora el 25. Otra vez doble clic. Igual. Y ahora acá voy a poner D minúsculo. Ahí está. 25. Aceptar. Por último voy a modificar el ancho y el, en este caso, el ancho y el alto de la chaveta. Pero entonces salgo de croquis. Y voy a la chaveta. Clic derecho, editar croquis. Otra vez. Control 8. Y acá, ¿no? Acá voy a poner doble clic también. Igual. Y pongo la letra B. Y pongo aceptar. De la misma forma acá. Doble clic. Igual. Y pongo B. Ah, no. Perdón. Acá sería H. Me sugiere abajo. Pongo aceptar. Y OK. Entonces ahí está. Perfecto. Entonces, en el momento en el que su docente les diga, modifiquen el diámetro de su polea, van a ecuaciones, administrar ecuaciones, diámetro externo, le ponen ¿cuánto? 200 es el diámetro externo. Si es que han modificado su eje por algún motivo, era 30, 30. Y acá tienen que tener un poco de cuidado, tendrían que tener esa tabla acá. Si es 30, es la misma medida. Miren, el 30 entra acá. Pero también puede entrar acá. Pero normalmente se utiliza este de acá. Cuando son las medidas más grandes, primeramente cuesta un poquito más la chaveta. Entonces, por ahorrar costos, si entra acá todavía, lo dejan ahí. Es una pregunta. Entonces, aquí depende del diámetro de la circunferencia, se va a hacer las chavetas, ¿verdad? Sí. Con las tablas. Exacto. Ya. Entonces, eso sería lo más fácil. Y pongo aceptar y automáticamente se modifica todo. Ahora, me gusta que se haya modificado de esta manera. Primero, normalmente ustedes cuando vean ya poleas de este tamaño, se hace otro criterio más. Se hace, otra vez voy a dibujar en este plano. Cris derecho, croquis. Y se empieza a quitar peso. ¿Qué significa? Ustedes han visto estas formas que le hacen a las poleas cuando son grandes. Le empiezan a quitar peso de esta manera. Esto ya no hay ninguna norma que te va a indicar cómo va a ser. Pero ustedes ya lo hacen a criterio, ¿no? Lo que voy a hacer en este caso es dibujarme dos croquis cualquiera. Y voy a hacer, en este caso, ya no una revolución, sino voy a hacer un corte revolución. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo de forma rápida. Por si acaso, para ustedes está prohibido hacer de color azul. Está prohibido. ¿Ya? Entonces, acá pongo corte revolución. En función a este eje y pongo aceptar. Ahí está. Entonces, de esa manera ya se hace lo que es, en este caso, se quita espesor. Porque si no, las poleas van a ser muy pesadas. Cuando son pequeñitas se acepta, como hemos hecho anteriormente. Pero ya cuando son grandes, hay esto. Ahora, va a haber otro caso también. Acá voy a poner ya 300 cuando las poleas son muy grandes. Acá voy a modificar este croquis. Por ejemplo, esto de acá lo voy a subir hasta acá arriba. Lógicamente, ustedes lo tienen que hacer con cariño, chicos. ¿Ya? Yo solo les estoy mostrando un poquito de lo que tienen que hacer en el momento ya cuando cambien los diámetros. ¿Ya? Ahí está. Si se han dado cuenta, las poleas empiezan a tener perforaciones. Esas perforaciones es con el motivo también de empezar a eliminar peso. Cuando ya son muy grandes. Entonces, esos criterios van a tener cuidado al momento de diseñar su máquina. Miren, solo con la polea ha habido muchos criterios. Ahora, si nos da el tiempo, vamos a hacer ya al finalizar la clase un eje más. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la polea. Lo mismo, voy a extruir corte. Pero ahora acá, si se han dado cuenta, yo he dibujado en esta cara. Y acá arribita va a haber un poco de espacio. Entonces, ustedes pueden utilizar acá algo interesante que me ha gustado y que uso muchas veces. Es por todo a ambos. Eso significa que voy a eliminar ambos lados. Y pongo aceptar. Y ahí está. Y ahora lo que me quedaría sería hacer una matriz circular, ¿no? Entonces, selecciono acá matriz circular a modo de recordar junto con ustedes. Acá primeramente me dice qué operación. Entonces, marco acá la operación. Y acá me dice un parámetro. En este caso tiene que ser una cara circular. En este caso voy a marcar esto. Ahí está. Y acá ustedes deciden si va a ser cuatro o cinco. Depende, ¿no? Normalmente son cuatro o cinco. Yo voy a poner cuatro. Ahí está. Entonces, de esa manera ustedes ya tendrían sus poleas. No sé si habría alguna pregunta hasta este punto, chicos. ¿Puedes volver a explicar de los redonditos? De los cuatro matrices que se llaman. Matriz circular. Claro. Era un poquito a repasar, pero podemos hacerlo de nuevo. Ya. Para hacer la matriz circular, lo único que haces es, vas acá donde dice matriz lineal. Pones matriz circular. Y acá en operaciones vas a marcar la cara. Y acá en dirección. Primeramente, acá en operaciones siempre vas a marcar la cara. Acá en dirección vas a marcar una cara cilíndrica. Acá, ¿qué caras cilíndricas tuvieras? Tuvieras esta de acá y la de acá adentro. Yo marco la de acá afuera. Y si te das cuenta, en función a esa cara se va a hacer la copia. Ahora, aquí tú defines si van a ser cuatro, cinco, seis, siete, hasta lo que tú quieras. Por ejemplo, podemos poner tres nomás esta vez. Y acá tiene que estar siempre marcado separación igual. Ahora, por algún motivo ustedes van a necesitar solo hacer en una cierta parte. Pueden, ustedes dominar con lo que es solamente el ángulo. Y eso es de la siguiente manera. Ustedes van a marcar acá. Cuando marcan en la primera opción, ustedes ponen acá el ángulo. Por ejemplo, ahorita me dice que entre copia y copia hay un ángulo de 15. Entonces, yo voy a sacar un screen a esto. Y voy a irme acá, ¿no? Me dice, por ejemplo, acá. Aquí es cero grados. Entonces, a la primera copia en su centro, aquí más o menos. Y a la segunda copia en su centro, que es acá. Aquí hay 15 grados. Entre estas dos copias. Y acá otros 15. Entonces, con eso pueden ir dominando. Se ve un poco feo, ¿no? Podríamos poner acá tal vez 40. Y va creciendo. Entonces, acá hay 40 y aquí hay otros 40. ¿Ya? Entonces, normalmente a ustedes se les aconseja que hagan con esto de acá nomás, que es más fácil. Porque ahí lo que hace es la circunferencia, lo divide entre el número de copias. No sé si se ha entendido o hay alguna duda de esta parte. Sí. Perfecto. Bueno, me avisan. Ya, si voy un poquito rápido, entonces vamos a ir lento. Es que tampoco quiero que nos pise el tiempo. ¿Ya? Entonces, como estamos grabando también algunas cositas, ya lo estoy suponiendo que ustedes lo van a ver con más calma. Bueno, ahora hasta aquí serían las ecuaciones. Yo ya estoy contento y yo creo que ustedes ya lo van a empezar a utilizar. Ahora vamos a hacer la máquina. Entonces, para ello voy a pasar a la siguiente página. Lección 2. Y acá vamos a hacer lo que son los cálculos y el diseño del prototipo. Muy bien. Acá yo les he subido dos videítos al grupo de WhatsApp. Lo voy a volver a subir para los que han ingresado recién. Pero un poquito comentarles qué es esta máquina. Esta máquina es una abridora de lana. Lo que hace es, ubican que la lana, en este caso las alpacas o las llamas, su lana es un poquito sucia. Y siempre está un poquito, ¿cómo se puede decir? Cuando, es común, ¿no? Cuando te peinas hartos días, tu cabello se empieza un poquito a enredar. Entonces, lo que hace esta máquina es, empieza a abrir la lana. Eso que se ha enredado, empieza a abrir. Es como un peine. Y acá pueden ver que hay un tambor. Ese es el que cumple esa función. Ahora, yo he elegido esta máquina. Sí es un poquito complicada. Acá estoy presentando un poquito. ¿Qué es lo complicado de esta máquina? Tal vez tiene muchos mecanismos, ¿no? Pero lo he estado viendo la máquina y es algo interesante. Porque vamos a ver hartas partes. ¿Ya? Este es un primer video donde se dan cuenta que pone la lana acá. Pone la lana y miren cómo está entrando a la máquina. Esta parte de acá es su alimentador. Y acá es donde va a peinar. Ahorita les voy a mostrar ahí adentro qué tal es. Para ello voy a ir a mi escritorio. Y acá está. Ah, no. Este es el otro video. Ahí está, ¿no? Esto sería ya, en este caso, la parte que va a peinar. Y ahí está cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser el día de hoy, empezar a diseñar esta máquina. Y vamos a comenzar rápidamente. ¿Ya? Y no sé si tuvieran alguna pregunta de la máquina antes de comenzar. ¿Qué les parece? ¿Está bien el diseño? ¿O cambiamos de máquina? Depende de ustedes. No hay problema. Por mí está bien. Eso hace mi papá. Pero a mano hacemos nosotros. La vamos, cuero de oveja. Ah, ya, ya. Ya, no hay problema. Ahora lo va a hacer automatizado. Ya. Lo que voy a hacer ahora con ustedes va a ser, primeramente, enseñarles un poquito cómo tienen que crear sus carpetas. Que normalmente es uno de los problemas que han visto en diseño. Para ello, primeramente, deben de crear una carpeta con el nombre de la máquina. En este caso, no sé cómo les va a decir eso. Ustedes ya van a ver qué máquina van a escoger. Yo, en este caso, le voy a poner abridora de lana. Es normalmente el nombre que se le pone, ¿no? Abridora de lana. Ahí está. Ahora, acá, directamente, el ingeniero les pide que pongan las carpetas. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, mil. Ya. Entonces, acá, yo voy a ver la máquina. Entonces, para ello, acá se los he presentado. Y acá, ustedes tienen que empezar a partir. ¿A qué me refiero? Tienen que empezar a dividir en partes. Para ello, yo voy a copiar esta imagen. Y acá, lo voy a pegar. Entonces, ahí. Primeramente, tienen que ver un poquito cómo van a dividir esto. Lo más común es, el cien es la estructura. Siempre es lo más común. Y siempre se comienza por ahí. Luego, el doscientos siempre sabe ser lo que es la parte del cuerpo. O sea, lo que va a tapar a todito. Luego, el trescientos siempre sabe ser el mecanismo, en este caso, que va a funcionar. O sea, el mecanismo principal. En este caso, sería la peinadora. Esta parte de acá, este tamborcito de acá. Luego, el cuatrocientos podría ser el mecanismo, primeramente, de transmisión de esta parte. Luego, el quinientos puede ser el alimentador. Y, posteriormente, el seiscientos podría ser, ya, la banda. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que ser, es la primera parte. Cuando ustedes tengan un prototipo, divídanlo en partes. Es lo más recomendable. ¿Ya? Ahora, voy a ver si este del mecanismo es factible hacerlo así, o lo vamos a modificar. A ver. Tambor, tac, tac, alimentador. Tal vez este de cuatrocientos podríamos borrarlo, porque no va a ser muy necesario. Entonces, automáticamente, el quinientos se vuelve cuatrocientos, y el seiscientos, el quinientos. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es, ahora, ir acá, y empiezan a crear sus carpetitos. El cien va a ser, primeramente, la estructura. El doscientos va a ser, en este caso, el cuerpo, ¿no? Claro, ustedes lo van a hacer con más detalle los nombres también, pero sería un buen inicio esto. El trescientos podría ser, en este caso, habíamos dicho, el peinador, ¿no? Peinador. El cuatrocientos, el alimentador. Y, por último, el quinientos, que iba a ser, en este caso, la banda transportadora. Listo. Ahí tenemos. Ahora, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con la estructura. Pero, para hacer la estructura, no pueden hacer todas las piezas acá. También tienen que dividir la estructura. Y, ahora, acá tenemos un problema. Las fotos que tenemos acá es insuficiente. Otro problema es lo siguiente. Con su ingeniero, cada carpeta solo puede tener diez piezas. Y está bien. Es válido. Es aconsejable. Entonces, si se dan cuenta de la estructura, miren, acá tenemos uno, dos, tres. Esto de acá no cuento porque es igual que el uno. Tres. Aquí ya tenemos tres. Luego, este sería cuatro, acá debe haber cinco, acá debe haber seis, acá debe haber siete, acá debe haber ocho. Y se va a ir sumando. Y les aseguro que es más de diez. Acá está, ¿no? Aquí está nueve. Aparece uno más y estamos ya. Chao. Acá. Este sería el diez. Diez. Vamos a ver dónde más. Pero al haber aparecido el diez, ya automáticamente está mal. Entonces, lo que yo les voy a aconsejar es que dividan en partes esto también. Por ejemplo, esta parte de acá podría ser todo lo que es la parte del soporte. Entonces, esto podría ser el ciento diez. La parte de acá, el cuadrado que se va a formar aquí, podría ser otra pieza, el ciento veinte. Y la parte de acá, este cuadrado más estas dos laterales, podría ser el ciento treinta. Entonces, de esa manera es un poco más fácil, ya tiene menos piezas. Entonces, vamos a hacer eso más. Nuevo. Ciento diez. Soporte. Otra vez nuevo. Ciento veinte. Este, que hemos dicho, el de arriba, ¿cómo sería? Soporte de la caja lo pondremos. O soporte, o soporte superior puede ser también. Y el otro podría ser soporte de la banda, el ciento treinta. Entonces, ustedes ya tienen que comenzar de esta manera. Este es el orden que tienen que seguir. No sé si habría alguna duda, pregunta, consulta, chicos. Bueno, están muy callados. No sé qué está pasando con este grupo. Espero que estén atendiendo. ¿Ya? Bueno. Eso podríamos hacer ahora también para el cuerpo. También hay que hacer para el cuerpo. Hay que hacer para cada uno. ¿Ya? Yo, la verdad, esto lo he aprendido a la mala. No he hecho caso a mis ingenieros. Y ha habido un momento en el que ha habido una confusión en la fabricación. Y es recomendable no más hacer esto. ¿Ya? Entonces, vamos, sigue a, voy a irme acá. Ahora vamos a hacer la parte del cuerpo. Entonces, para ello voy a quitar otra fotografía. Esta de acá voy a utilizar. Voy a poner copiar. Y me voy otra vez a mi programita. Y acá vamos a pegar. Acá tal vez la vista tendría que ser un poquito más pequeño. Ahí está, ¿no? Muy bien. Acá en el cuerpo también va a haber muchas piezas. Y les voy a decir lo siguiente. Miren, eso de acá parece ser una pieza entera. Puede ser una pieza entera o pueden ustedes dividir en piecitas. Por ejemplo, acá yo tengo la pieza que es más o menos así. Bueno, un poquito, una disculpa por estos garrabatos. Pero vamos a hacer, ahí está. Miren, yo tengo una plancha de este tamaño. Si yo hago la pieza de esta forma, voy a perder mucho material acá. Entonces, hay veces recomendable dividir la pieza en tres partes. Y esto luego soldar. Lógicamente, ustedes en Solid no van a soldar. Pero yo les voy a enseñar a soldar, no se preocupen. Pero no es necesario. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es dibujar una pieza, dos piezas, y hacer relaciones y unirlo nomás. ¿Ya está? Y sabemos que esta parte va a ser igual a la otra parte. Muy bien. Entonces, fácilmente esto le pueden decir que sea el 210. Y en un plano de tres piezas, tranquilamente el que va a fabricar les va a hacer caso. Ahora, la parte de acá arriba, lo mismo. Miren, es una pieza acá y otra pieza acá, y al final lo han soldado aquí adentro. Entonces, esto podría ser la parte de arriba, el 220. Y al momento de hacer los planos, va a ser más fácil, porque van a ser solo dos piezas. ¿Ya? Para la parte de abajo, este de acá puede ser el 230. Y por último, la base, el 240. ¿Ya? Y miren, les falta todavía más, tienen hasta el 290. Ahora, otro consejo que les voy a dar es lo siguiente. Hay veces, este es 230 y del otro lado también le ponen 230. Está bien. Eso pueden hacer, pero tengan en futuro que puede haber cambios. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Pero está bien hasta este lado. Entonces, acá yo voy a hacer lo mismo. Pongo 210. Y es lateral. Otra vez 230. Perdón, 220. Superior. Para el 230. Lateral inferior. Y el 240 inferior. Muy bien. Ahí está. Entonces, hasta ahí ya ustedes tendrían más o menos sus dos carpetas listas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a dibujar. No podemos quedarnos en la teoría. Entonces, para ello voy a ir a la otra imagen. O sea, voy a copiar otra vez la imagen de acá. Donde más o menos se ve mejor la estructura. Y vamos a ir a analizar junto con ustedes. Primero vamos a hacer esto acá. Ahí está, ¿no? Tengo la estructura. Un poquito. No está favoreciéndome. Ahí está, ¿no? Primeramente, lo que podemos hacer es dibujar estas patitas. Si se han dado cuenta, es un perfil L. Es un angular. Normalmente, todas las mesas, las bases son de angular porque es más barato. Y lastimosamente el angular viene en pulgadas. Esta es la nomenclatura que se utiliza. Esta es la nomenclatura que se utiliza. Más o menos una pulgada y media. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dibujar estas cuatro patas de acá. Entonces, para ello, ustedes pueden ver que acá va a ser una pulgada y media. Y la altura, más o menos, de esto, ¿cuánto creen que va a ser? Si, digamos, la personita tiene que estar acá. Una disculpa por mi personita. ¿Tendría que estar esto por debajo, por encima, a un costado? ¿Cómo tendría que ser esto? Más o menos, ¿a qué rectura? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? En el video, ¿dónde estaba Chixx esto? A ver, vamos a revisar el otro video. Miren, está en la parte de acá. Entonces, más o menos, ¿cuánto nosotros medimos nuestras piernas? ¿Cuánto mide? Entonces, ya tienen que ver. Aproximadamente debemos estar midiendo en, no sé, me van a disculpar, tal vez unos 800. Más o menos estamos por los 800, ¿no? ¿La altura estaría bien? ¿O tal vez menos? Como el SolidWorks se puede editar, no hay problema. Entonces, con estas medidas vamos a empezar a dibujar. Y les voy a mostrar cómo es sencillo dibujar esta parte de acá. Entonces, para ello vamos a irnos acá. Selecciono una nueva pieza. Repito, en cualquier momento me pueden interrumpir, chicos. Lo que voy a hacer va a ser trabajar en el plano planta para hacer mi perfil L. Ya esto el día de la clase 6 lo vamos a hacer de forma más rápida con miembro estructural. Pero ustedes tienen que saber trabajar con piezas normales, ¿ya? Y no es tan difícil. También podemos llegar al mismo nivel de miembro estructural. Entonces, ahí tengo yo mi perfil. En este caso voy a volver a ir acá. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde estoy? Ya estoy un poquito ciego. Diseño, diseño. No hay acá diseño. Ahí está. Entonces, acá yo les voy a ir mostrando, ¿no? Los diferentes perfiles. Y en este caso hemos decidido utilizar un angular. Este es el angular de campeo. Entonces, acá ustedes tienen todas las medidas de los angulares. Y miren, están en pulgadas. Entonces, habíamos dicho que vamos a utilizar un angular de 1,5. Aquí está. Hay 1,5 y hay de espesor 1,8. También hay de espesor 3,16. Normalmente es de un octavo nomás, ¿ya? Entonces, hacemos rápidamente eso. Yo acá puedo cambiar las unidades a pulgadas. Pero va a ser complicado. Nos vamos a perder totalmente. Yo lo que hago es acá me dice 1,5 de pulgada por 25,4. Esa es mi operación. No hago más. 1,5 por 25,4. ¿Listo? Ahora, acá le doy su espesor. 1,8 por 25,4. Ahora. Y acá otra vez, ¿no? 1,8 por 25,4. Ahora. Si hago de esta manera, está bien. Pero ustedes van a estar constantemente a, con el temor de editar. Porque les va a pedir que editen. Editen, 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 editen. Ustedes tienen que saber modificar. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser borrar esta cota. Esta cota de acá la voy a borrar. Suprimir. Selecciono otra vez la cota. Suprimir. Y lo que voy a hacer va a ser las relaciones 2D que les he enseñado. Selecciono esta línea. Control. Esta línea de acá. Y como ambos son iguales, le voy a poner igual. De la misma forma, el espesor, esta línea con esta línea son iguales. Entonces, ahí, cualquier cambio que yo haga, solo voy a hacer cambio en esta cota y en esta cota. Ya no voy a estar cambiando las cuatro cotas que había acá. Eso tienen que ustedes ver también, cómo ahorrar tiempo. Muy bien. Ahora, estos angulares normalmente tienen redondeo. Para ello voy a utilizar redondeo. ¿Qué ha pasado? Ahí está, otra vez. Acá por defecto viene 10. Pero acá, miren, el espesor es 3. Automáticamente me va a aparecer error acá. Entonces, le pondremos un valor menor a 3. Entonces, le voy a poner 2, ¿ya? Entonces, acá pongo aquí en 3, 2, aceptar. Acá también que vea un redondeo. Acá también que vea redondeo. Y por último, acá. Entonces, de esa manera ustedes tienen ya los cuatro puntos redondeados. Ahora, si ustedes no van a marcar este icono de acá, solo les va a aparecer una cota. Y aquí sí soy un poquito, la verdad, no es recomendable que les aparezca una sola cota. Yo voy a poner y voy a marcar esto. Y aceptar. Entonces, al haber marcado eso, acá me aparecen cuatro cotas. Miren, ahí están las cuatro cotas. Ustedes tal vez me dirán, pero vos nos has dicho que acá es mejor tener menos cota. Sí, es mejor. Pero en ocasiones va a haber casos donde les va a perjudicar haber tenido solo una cota. Entonces, por eso les recomiendo que cuando hagan redondeo que todos tengan cotas. Porque miren, yo puedo cambiar esto y decirle que sea tres. Y se cambia solo esto. Y los demás siguen siendo dos. Si no hubiera marcado ese cuadrito y yo ponía tres, automáticamente todo y se ponían tres. Y eso no está perfecto. O sea, acá voy a poner entonces dos nomás. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer va a ser extruir. Habíamos dicho que una longitud de 800 milímetros, que es más o menos la altura que le estamos dando. Y pongo aceptar. Y lo que voy a hacer va a ser tal vez poner material a esto más. Sería bueno que se acostumbren a eso. Voy acá, clic derecho, editar material. Y acá en Aceros van a poner 10-10. Aplicar y cerrar. Tal vez es un poquito tedioso. Entonces hacen clic derecho otra vez, editar material. Van a ir al 10-10 y van a decir, clic derecho, agregar a favorito. Aceptar. Y lo cierran. ¿Qué significa agregar a favorito? Cuando ustedes hagan clic derecho en materiales, les va a aparecer acá abajo como favorito. Y eso es mejor, más fácil, ¿no? Ya no van a estar entrando, entrando, entrando. Por ejemplo, yo me he puesto como favorito estos tres, que son los más usados. Ahora va a haber un caso en el que tal vez alguien va a utilizar A36. Voy a buscar el A36, acá está. Clic derecho, agregar favorito. Lo cierro, no he hecho nada. Y acá está, ¿no? Ya tengo el A36. Y lo único que hago es ahí. Listo. Entonces eso les va a ayudar de mucho, chicos. ¿Quedó claro cómo hacerlo favorito, chicos? ¿El material? Hola, hola. Sí. Está claro, ¿no? Ya, perfecto. Ya. Listo. ¿Quieren hacerlo esta pieza o se ha entendido todo? Para poder hacer un poquito más. Esta vez voy a pensar que se ha atendido todo ya. Entonces lo que voy a hacer va a ser guardar, en este caso guardar nomás, porque no he guardado todavía desde acá. Y me voy a ir donde diga, ¿dónde está nuestra maquinita ahora? En escritorio. Abridora. Estructura. 110. Y acá tendría que ser 111. ¿Qué era acá? Esto podemos decirle que sea la pata. Listo. Listo. Ahí terminó mi trabajo. Es la única pieza que voy a hacer para ese ensamble. Ahora voy a abrirme un ensamble. Pero alguien me va a decir, pero te faltan varias piezas. Vamos a tratar de no hacer todas esas piezas. Muy bien. Está tardando un poquito mi solid, porque estamos grabando también. Perfecto. Y... Ay, no. Bueno, no se ha borrado. Hoy se borró. Qué pena. Pongo otra vez aceptar. Entonces, lo que voy a hacer ahora acá en ensamble, por defecto me aparece esta ventanita. Ustedes, depende de ustedes si le hacen caso o no. Yo no le voy a hacer caso porque quiero mostrarles cómo hacer aparecer la ventanita, por si se han olvidado. Le pongo cerrar. Y la misma ventanita está en la pestaña de ensamble. Aquí está, ¿no? Insertar componente. Hago clic y me aparece lo mismo. Como tengo abierto la patita, acá me aparece como sugerencia. Yo lo puedo agarrar y arrastrar. Ahí está, ¿no? Entonces, acá siempre van a irse a orientación y siempre trabajen en isométrico. Y la primera pieza que va a ingresar va a ser la pieza fija. Entonces, miren, ahí está. Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos la primera pieza. Un poquito... Tal vez sus colores no me están ayudando. Me voy a ir a apariencia. Esto vamos a pasar a la clase 11. No se preocupen. Pero para que ustedes vean, ¿no? Ahí está. Se nota mejor, creo, ahí. Lo que voy a hacer ahora va a ser... Esto de acá. Voy a hacer las cuatro patas. Para ello voy a copiar. ¿Cómo copio? Miren, he hecho una copia ahí. Lo único que tengo que hacer es hacer clic en cualquier cara de la pieza que quiero copiar. Y voy a hacer... Voy a presionar mi tecla control. Otra vez, ¿no? Selecciono una cara, presiono la tecla control y jalo. De una arista. Siempre de una arista. Y ahí está. Hemos hecho otra copia más. Lo mismo de acá. Otra vez. Ahí está. Tenemos cuatro piezas. Ahora, alguien de ustedes me podrá decir ¿por qué no hacer simetría? Es válido hacer simetría y no les voy a negar. Pero yo como amigo les podría decir que cuando se trata de estructura, no hagan simetría. Porque si siempre hay el caso en el que esta patita está bien y la otra patita justo tiene un perno. Entonces, hay que modificar la otra patita. O si no, la otra patita de este lado tiene otro perno. Y como has hecho simetría, ya estás fregado. Tienes que volver a rehacer, volver a ensamblar. Entonces, cuando se trata de estructuras un poquito con experiencia, yo les digo, no hagan con simetría. ¿Ya? Pero si están seguros y son expertos de que no se va a modificar nada, entonces pueden hacer. No los voy a negar. ¿Ya? Entonces, permítanme ahora junto con ustedes hacer las relaciones. Para ello voy a irme acá donde es relación de posición. Y acá en el cuadrito celeste solo vamos a marcar caras. En este caso, esta cara y esta cara. Perfecto. Ahí me aparece coincidente. Pero está de esta manera. Acá abajo ustedes saben que hay para invertir. y voy a invertir. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ahí está bien. Ahí está. Coincidente. Siguen. Solo que se ha invertido. Pongo aceptar. Otra vez voy a decir que entre esta cara y esta cara también sean coincidentes. Significa que van a estar a la misma rectura. Y la última relación entre estas dos piezas, entre esta cara y esta cara. Pero acá no va a ser coincidente. Vamos a poner distancia. Esa distancia tiene que ser un poquito grande. Vamos a ver el dibujo. Debe ser más o menos de uno y medio. Un metro y medio que sería mil doscientos milímetros. Uy, es muy grande. Mil. Más o menos ya aparece, ¿no? Nuevecientos. Y está. De esa manera ustedes ya se dan cuenta. Ahora lo mismo voy a hacer pero de forma un poquito más rápida. Entre esta cara y esta cara. Miren, está otra vez mal. Voy a invertir. Perfecto. No me ha salido tan bien pero está cumpliendo la función de invertir. Pongo aceptar. Ahora entre esta cara y esta cara. Coincidente. Y por último entre esta cara y esta cara. Otra vez distancia. Y en este caso va a ser ¿cuánto? 500 le pondremos. Por ahora, ¿no? Como el SOLIDWORK todo se puede modificar, no hay problema. Entonces ya tenemos ahí esta última de acá entre esta cara y esta cara. Invertir otra vez. Ahí está. Luego entre esta cara y la cara de acá arriba. Coincidente. Y acá ya no voy a hacer distancia porque sé que esta cara con esta cara tienen que ser iguales. Por ejemplo, acá se me ha seleccionado una arista. Si quieren eliminar solo hacen clic derecho eliminar. Y ahora aquí voy a hacer la cara y pongo aceptar. Entonces de esa manera ustedes ya han hecho las cuatro patas. El soporte habíamos quedado que iba a ser las cuatro patas y la parte que le une la parte de abajo. Ahora aquí quiero que me atiendan todos. Dejen de hacer lo que están haciendo. Y esto es algo interesante. Voy a copiar otra vez la misma patita. Pero ahora la longitud de esto es diferente. ¿Cómo se van a dar cuenta? Habíamos dicho que iba a ser 500 la distancia entre cara y cara pero interiormente ¿cuánto será? No sé. Para ello nos va a ayudar la herramienta calcular justamente la herramienta medir. Hago clic ahí selecciono la cara interna de este perfil y la otra cara interna de este perfil. Y nos dice que va a ser acá la distancia 493.6 Estamos fregados. Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema. No era correcto hacer la relación de posición entre las caras externas. Era mejor en las caras internas. Entonces esto quiero que me atiendan. Si ustedes van a querer modificar alguna relación en este caso de distancia solo hacen clic acá en las relaciones y les va a mostrar qué relación es. Y por destino justamente le ha chuntado. Si hubiera marcado acá me hubiera dicho que era estos dos de acá. Voy a marcar acá y lo único que voy a hacer es clic derecho editar. Es la primera pestaña. Y automáticamente va a editar la relación. Lo que hago es estas dos caras que eran las caras externas las voy a borrar. Clic derecho borrar. Puedo eliminar uno por uno con eliminar o puedo borrar todo en uno con borrar selecciones. Y ahora voy a seleccionar la cara interna y la otra cara interna. Miren no sé el solid un poquito te lleva a la contra. Si ha venido a este lado lo invertimos otra vez. Y miren nos está llevando más la contra todavía. Entonces otra vez lo voy a invertir. Bueno tengo que aceptar primero. Solo aceptar acá no aceptar acá. Otra vez lo invierto. Acá miren el problema es este. Cuando pongo invertir se va hacia arriba. Mi otra forma de invertir distancia es con la cota. Desmarco esto y se va a su posición original. Esto solo aplica cuando es distancia. Ya pueden invertir con esto. Miren me ha creado un problema grande. Ya se estaba haciendo todo un caso. Entonces he preferido directamente desmarcar esto y si marco se va a ir al otro lado. Es decir que la cota marca acá. Si le desmarco esto va a cotar hacia el otro no había también. Ya. Éxito por favor ténganlo en cuenta en cualquier momento. Muy bien ya está y pongo aceptar. Ahora si vuelvo a medir entre esta cara y esta cara va a ser 500. perfecto. Perfecto. Ahora esto es lo último que les voy a enseñar el día de hoy y es algo interesante. Esta pieza de acá yo necesito que acá sea 500. Pero acá cuánto voy a necesitar que sea más o menos 900 y acá hay que volver a modificar lastimosamente hay que volver a modificar. editar borramos todo y en vez de que sean las caras externas voy a marcar las caras internas. Y mismo problema creo que el Solid nos quiere hacer renegar hoy día. Entonces vamos a ya no invertir sino vamos a desmarcar esto nomás ahí está ¿no? Y esto es un poquito lo que sucede cuando ustedes están nerviosos esto les juega en contra. les juega mucho en contra. ¿Ya? Entonces de esta manera ustedes ya están más tranquilos y lo que vamos a hacer ahora va a ser esto modificar. Pero si yo modifico acá primeramente me pide guardar voy a guardar el ensamble este ensamble sería el 110 soporte. Ahí está. y yo le pongo acá 500 pongo aceptar automáticamente los 5 se han vuelto 500 porque son la misma pieza entonces no me conviene voy a hacer control Z algo de editar lo que voy a hacer va a ser esta pieza le voy a decir que sea está un poquito lento mi solito perfecto esta pieza le voy a que es la última pieza que he seleccionado le voy a decir clic derecho hacer independiente eso que significa cuando ustedes se van de la casa que son independientes cuando ustedes crean su familia ya son independientes ya son otra familia entonces acá lo mismo cuando yo le voy a decir que sea independiente va a ser otra pieza independiente me dice aceptar y me va a la carpeta donde está y aquí yo tengo que cambiar el nombre ya no va a ser la familia en este caso va a ser familia y otro otro nombre más entonces acá voy a poner 112 y voy a poner lateral pequeño ahí está guardar de la misma forma otra vez voy a copiar la misma pieza selecciono una cara y una esquinita ahí está y eso de acá otra vez voy a volver a repetir lo que les he enseñado la última pieza clic derecho hacer independiente acepto voy acá y ahora acá voy a poner 113 lateral grande porque va a ser el de 90 y pongo guardar de esa manera ustedes ya tienen dos piezas más de lo que ya tenían ¿qué les parece esta herramienta? ¿interesante o les juega en contra? ¿chicos? es un poco confuso para mí sí es un poquito confuso pero ya te ahorra el tiempo de fabricar tres piezas si volvemos a repasar ahorita les puedo enseñar otra vez ya ustedes van a tener la habilidad de hacer tres piezas a la vez ya no solo una pieza entonces ahí gana más tiempo no están volviendo a ser la misma pieza ¿ya? es la ventaja de esta pieza y la verdad lo van a utilizar mucho entonces tal vez podemos hacer otra vez ¿no? copiar la misma pieza selecciono hago un clic y arrastro de una esquina ahí está ¿no? y otra vez ¿no? el último clic derecho hacer independiente o sea es una serie de pasos nomás hacer independiente y acá pongo 114 bueno en este caso podría ser plancha nomás ¿no? prueba lo voy a poner ya es que ya no vamos a utilizar y ahora van a ver el cambio por ejemplo esta pieza es el pequeño dice pequeño dice ¿no? lo que voy a hacer es clic derecho editar pieza voy a editar la pieza y ahora acá cuando yo quiero editar en ensamble aquí me aparece como si fuera una sola pieza o sea los demás están ocultos pero a simple vista se ve entonces acá yo lo que hago es clic derecho editar la instrucción y le voy a decir 500 pongo aceptar entonces de esta manera miren el cambio que he hecho acá ya no afecta a los otros lo mismo acá el grande puedo hacer clic derecho editar pieza acá está editar pieza y automáticamente clic derecho editar pieza se vuelve acá de azul despliego aquí está el extruir editar la instrucción y acá le ponemos 900 es un poquito y los demás siguen quietos esa es la ventaja entonces hasta este punto vamos a quedar el día de hoy ya para mañana vamos a ir avanzando un poquito más no sé si habría alguna pregunta hasta acá chicos hola hola ¿está todo claro o hay alguna pregunta chicos? está bien ok el video lo voy a subir a partir de las 8 para que ustedes puedan repasar y los que no han podido mandar su fotografía puedan mandarlo también en el resto de la jornada ¿ya? no sé si habría alguna pregunta alguna duda chicos pues está todo claro está bien solo nos falta practicar sí creo que vamos a tener que practicar harto chicos ahora quisiera un poquito hablar con ustedes ¿está yendo muy rápido o están entendiendo lo que estoy haciendo? porque siento que estoy yendo muy rápido o siento que se han desconectado todos de la clase a ver hablen chicos solo está hablando Jonathan gracias video de grabación ¿no? ya pero se comprometen a ver el video también participen en la clase chicos por ejemplo quisiera que para el día de mañana vea alguna duda de esto ¿ya? entonces al parecer el ritmo está bien entonces vamos a continuar de esta manera entonces chicos me despido nos veríamos el día de mañana y el video lo van a tener a partir de las 8 y yo les aconsejo que vayan practicando no lo dejen para último momento practiquen vean los videos ¿ya? listo chao chicos se cuidan nos vemos el día de mañana